En Cotuí, el presidente del PRM en Cotuí, utilizó el padrón del partido para arreglar esos bonos. ¿Cómo que el padrón del partido? Utilizó el padrón del partido para entregar esos bonos. Pero el que está trabajando no fue... A dirigentes del PRM en el gobierno. ¿Cómo? Nuria descubrió eso e hizo un reportaje, inmediatamente lo llamó, el reportaje, lo tumbaron en Telecotuí. En el cable de Cotuí. Se lo frizaron. Y yo vi la imagen y me la mandaron. Le frizaron el programa durante una hora. La película que estaba antes salió bien. Usted estaba hablando de un cacique en Cotuí. El cacique. Ahora cualquier... ¿Cómo que le llaman a eso? Al aparato que nosotros tenemos que tiene todos los canales que hacen la transmisión por cable. Al aparatito eso. Bueno. ¿El receptor? No, 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 el receptor no. El Aten. El Aten. El Aten. ¿Cualquiera va? El Aten se le friza a cualquiera. Eso coge más pela que el diablo. Mucha candela. Pero cogió pela, óigame, y se frizó por una hora. Ajá. En el... Ajá. Tal vez se le fue la luz al estudio. ¿Y tú sabes quién es el presidente del PRM allá en Santiago? Es el hombre que administra los fondos que entrega la Barrigol. El porciento que le corresponde al municipio. ¿Eh? ¿Eh? ¿En serio? Te voy a averiguar el nombre de ese... Es el presidente del PRM en Cotuí. En Cotuí, ese verdugo hizo un levantamiento y le entregó los bonos a los compañeritos del partido. Nuria lo descubrió. Ayá, ayá. Y le frizaron el reportaje. Pero tenemos planta. Y se vio por todas partes en las redes sociales. Sabemos lo que hiciste, sinvergüenza. Pero a eso súmale, desde Cotuí nos trasladamos para Santiago. Rosa Santos, gobernadora de la ciudad, deje de estarle diciendo a los comunitarios que están yendo a la gobernación a decirle, a buscar bonos allá, usted deje de estarle diciendo que los bonos los tiene fulano de esta federación de junta de vecinos, que los bonos, mire, déjense de eso, que lo que le dieron a cada junta de vecinos, fueron cinco bonos. Ay. No mandes, ah, que en la zona azul está fulano. Pero yo vi el trabajo que hicieron en el Salón Las Cariátides, en el Palacio Nacional. 50 mil bonos. Reunieron a todos los dirigentes de juntas de vecinos, de federaciones. Oye, todas las federaciones. Los reunieron ahí, le hicieron videos, hicieron un evento, le tiraron fotos y lo que le entregaron los bonos a ellos. Nada más le guardaron. Yo vi a una amiga mía ahí. Nada más le guardaron. Angelita Villamán estaba ahí, mi amiga. Ah, pues Angelita vino con gastriti. Le entregaron. ¿Cómo así, Hugo? Ahí nada más dieron agua y café. Y la actividad era. Desde las nueve de la mañana. A las doce del mediodía. Pero desde las nueve de la mañana habían dirigido ahí. Y el presidente de la república pasó por ahí a las cinco de la tarde y no le dieron ni siquiera comida. Ni siquiera comida. Para que sepan, las juntas de vecinos, las federaciones, los miembros, le entregaron cinco bonos a los que fueron a la capital. Por junta de vecinos. Cinco bonos por junta de vecinos. Para que no hagan cocote creyendo, ni salgan a desacreditar a esa pobre gente ahorita. De lo que le dieron con los cinco bonitos, cinco. Ya me dicen que Rosa Santos, cuando la gente va a la gobernadora, le dice, no, usted vive entrando, vaya donde es fulano, que a la junta de vecinos le mandaron bonos. Vaya buscando la junta de vecinos los bonos. Cinco bonitos que le dieron. Así se quiere decir Rosa Santos. Rosa, así no. Los bonos que vaya a buscar, que a usted le mandaron, entréguelo. Haga como hace la de la provincia de España. Juana Rosario de Candelier. Candelario. Juana Candelario. Sí, Juana Candelario. De Candelier. Exactamente. Entonces, hágalo como hizo esa señora, vea, que hizo una fiesta en Moca. En un bajo techo. En un bajo techo. Así, timbí de gente. Dio comida. Bailaron. Música, música. Llegó a dos músicos. Romo, romo. Y aparte de eso, cuando iban saliendo, se paró ella sola afuera, oiga, sin nadie, con su paquete, vaya, tenga, 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 sin preguntar quién usted era, ni de quién era, no tenga. El que se hace el trabajo. Usted estaba ahí, usted va saliendo, mire, tengo un bono de mil quinientos pesos, porque esos bonos no son de las gobernaciones, esos bonos son para dárselo al pueblo. Ni si es perremista, peleadista, reformista, que lo necesite. Porque aquí el gobierno es de todo. No es de un grupo de perremistas que se han atrincherado para manejar los recursos del Estado dominicano. De nosotros los dominicanos, como se va a dar su maldita gana. Entonces, repártanle esos bonos, no lo hagan como le hicieron el año pasado, que muchos los secuestraron. Y andaban comprando hasta televisores con esos bonos. Porque aquí se sabe de gente que fueron a establecimientos comerciales a comprar un televisor, oígame, con 15 y 20 bonos. Fueron a Plaza Lama. Ah, yo no sé. Fueron a la sirena, que lo vieron. Y la compra de la casa la estaban haciendo con 10 bonos. Dos y tres carritos. Porque está bien, hay gente que le... Con los bonos del pueblo. No, hay gente que la... Malditos, mil veces, malditos. Hay gente del Congreso Nacional, los diputados, que a sus empleados le dicen, mira, ahí hay seis bonos. Sí. A sus empleados que no tienen... De cadenas de supermercados. No, no, y se lo dan de eso también del gobierno. Ellos repartieron de esos bonos. También. Pero no le dan más de cinco. A que usted ve pagando con seis bonos, 10 bonos en un establecimiento comercial. Un ladrón, un ladrón. Tírele una foto. Y mándela para acá. Y hágale un video y mándelo para acá, que estaban robando. Eso es robo, atraco. Antes de la pausa que corresponde ahora, quiero agradecer la invitación que nos hace el padre César Hilario. Nuestro amigo César. El hombre del Orfeón de Santiago, concierto de Navidad del Orfeón de Santiago. ¿Y dónde va a ser ahora? Que el amanerado, el amanerado director. El dueño del Teatro de Cibao. ¿Qué dueño? Le negó la sala principal al padre Hilario para el concierto navideño del Orfeón. Ese es el dueño. Lo vamos a realizar, dice el padre Hilario, en la catedral. Atención, en la catedral, me mandan la fecha, que no tengo la fecha aquí. En la catedral, Santiago Apóstol el Mayor. El Mayor, le cedieron, la iglesia católica, le cedió, el asubispado le cedió a la catedral. ¿Cómo es que se llama? Para que haga el concierto navideño. ¿Cómo es que se llama el dueño del Gran Teatro de Cibao? Luis Marcel Ricard. Luis Marcel Ricard. Sí. Luis Marcel Ricard, a usted que le entregaron eso con título, con papel, el Gran Teatro de Cibao, porque tiene que ser así, porque para usted hacerle eso a un sacerdote. No, y a un hombre de ese tamaño. El padre César Hilario, ese irrespeto. A nuestro gran amigo César Hilario. Ay, no, mire. Déjeme esa baña. El concierto es hoy. ¿El concierto es hoy? Hoy, hoy, día de la inmaculada, hoy estamos a ocho. Sí, estamos a ocho. Hoy, hoy. Sí, hoy estamos a ocho. Bien, va a ser hoy. Y con relación al Gran Teatro de Cibao, Luis, te estamos dando seguimiento. Estamos atrás de eso, eh. Me están diciendo, o me dieron el dato, de que quienes montan obras, eventos, y quieren ensayar, tienen que pagar 10,000 y 7,000 pesos por ensayo. ¿Cómo es? 10,000 y 7,000 pesos por ensayo. Yo te diría. ¿Tú te imaginas una obra que tú necesites ensayar tres semanas? Ay, quebró. A 10,000 pesos por ensayo. No, 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 quebró. Y un evento que tú vengas a traer a Santiago. Pero yo quiero saber si él, cuando monta los eventos, porque él es un productor de eventos, él paga por la sala. No, 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 él puede. Él es el dueño. Él es el dueño de él. ¿Qué estaremos pagando nosotros en esta ciudad, coño, con esta gente, eh? Pero no, no, atención, Luis. Es verdad lo que dice el medio. Luis que está aquí hoy. Y en Santiago no había nadie que huela a PRM, por lo menos. Porque si es de PRM, está con el que usted lo quiere. No lo pongan al PRM, no importa. O que sea familia, por lo menos, de un PRMista que reúna más condiciones que el que está ahí. Yo creo que ese que está ahí está utilizando algún sentimiento de venganza. Contra los ibaeños. En contra de la cultura. Y los ibaeños. Y los ibaeños productores de Santiago. Le trancó el juego. A todo el mundo. Cerró la llave. Tiembla, tierra cobarde. Los opinadores están al aire. Esperaremos que nos enseñe el título de propiedad que le dio el presidente cuando él quiere. Si le falta valor. Júlga para acá que estamos rebosados. Hasta arriba. Tres furgones tengo guardados ahí para repartirlos. Pausa. 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 Pausa.